Gracias por su asistencia a esta convocatoria que se produce. Gracias, señor presidente. 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 Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. ¿Por qué? Cuando uno gasta más de lo que ingresa, ese dinero de más que gasta tiene que pedirlo en el mercado. Y en la situación actual de crisis financiera, como todos ustedes saben, eso es muy difícil. Por tanto, lo que hemos hecho hasta ahora y lo que vamos a seguir haciendo a lo largo de los próximos meses es, en primer lugar, reducir el déficit público. No gastar lo que no tenemos. En segundo lugar, también lo estamos haciendo, lo hemos hecho a lo largo de estos meses y continuaremos haciéndolo en el futuro, es las reformas. España tiene que hacer reformas para mejorar la flexibilidad y la competitividad de nuestra economía. El objetivo de estas reformas no es otro que crecer, crear empleo, mejorar el bienestar y que las administraciones públicas tengan más recursos. Si somos competitivos, podremos vender, y si vendemos, producimos, y si producimos, crearemos empleo. Por tanto, las reformas que hemos hecho a lo largo de estos meses continuarán a lo largo de los próximos. No voy a entrar en detalles ahora, pero ya saben ustedes que hemos tomado muchas decisiones, la reforma laboral, la reforma del sector bancario, hemos tomado decisiones en materia de estabilidad presupuestaria, organismos reguladores, etc., etc., en materia energética. Y, por tanto, este proceso de reformas estructurales que casi cada viernes se va plasmando en una decisión concreta en el Consejo de Ministros, va a continuar en el futuro. Primero, pues, déficit público. Segundo, reformas estructurales en la economía española en el ámbito nacional. En tercer lugar, son necesarias también reformas estructurales en la Unión Europea. Sobre este asunto hablamos en el Consejo Europeo Último, el que tuvo lugar en Bruselas la semana pasada. Y quiero hacer algunos comentarios. Es importante hacer reformas estructurales en España, pero también es importante hacer reformas estructurales en Europa. En este sentido, el gobierno que yo presido va a prestar mucha atención a todo el programa relacionado con el Acta del Mercado Único. En Europa todavía no se ha conseguido en su totalidad la libre circulación de capitales, de mercancías y de servicios. Hay todavía muchas trabas regulatorias, sanitarias, tecnológicas, fiscales. Y, por tanto, tenemos que seguir trabajando en más integración de mercados. Vamos a trabajar también en la búsqueda de nuevos mercados en Europa. Es importante que el BEI, todos estos asuntos los hemos planteado y seguiremos planteándolo en el futuro, que el BEI respalde en España, sobre todo, a las pymes. También la creación de infraestructuras, pero en España las pequeñas y medianas empresas. Es importante que se hagan unos presupuestos cuyo objetivo básico sea mejorar la competitividad de la economía europea. Es importante un plan europeo de desempleo juvenil en el que llevamos trabajando con la Comisión. España es uno de los países que lleva haciéndolo desde hace ya unas semanas. Es importante que haya un servicio europeo de empleo que funcione de verdad. Es importante reforzar el apoyo a los trabajadores móviles. El reconocimiento de las calificaciones profesionales entre países. En su, le resumo, es importante que en Europa se hagan reformas estructurales para mejorar la economía y para mejorar el bienestar de todos los europeos. Bien, les he dicho al principio de esta intervención que iba a referirme a cinco puntos, que son los que van a guiar la actuación del Gobierno a lo largo de los próximos meses. Primero, vuelvo a repetir, y perdón porque sea tan reiterativo, pero quiero dejar las cosas claras. Primero, seguir avanzando la reducción del déficit público. Segundo, reformas estructurales en la economía, decisiones españolas. Y tercero, plantear reformas estructurales en la economía europea, decisiones europeas. Esto es lo importante, esto que he dicho hasta ahora. Y esto es lo que es necesario hacer en cualquier situación para crecer y para crear empleo. A partir de aquí, hay algo que hoy también es muy importante, que es el cuarto punto. Con una prima de riesgo de 500 puntos básicos, como cualquiera puede entender, es muy difícil financiarse. Y por tanto, una de las cosas que tenemos que hacer en el futuro es resolver el problema de la financiación, de la liquidez, del crecimiento y de la sostenibilidad de la deuda de los países que estamos cumpliendo nuestro compromiso y hacer las cosas bien. Por tanto, este es un cuarto punto también muy importante. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que antes les he dicho, corregir el déficit y hacer las reformas. Pero es importante que se resuelva el problema de la sostenibilidad de la deuda. Y voy a incidir un poco en este asunto porque es muy importante. Este año 2012, España va a tener un déficit del sector exterior del 1% aproximadamente. Hemos tenido en los últimos años más del 10%. Tener el 1% significa que España ya no va a tener necesidad de financiarse fuera. Y si en este momento todavía vamos a tener un déficit del 1%, es porque las empresas están gastando más de lo que tienen. Pero ya empresas y familias ya tienen superávit respecto al exterior. Lo cual significa que en poco tiempo España va a dejar de tener que financiarse fuera. El problema es la monumental deuda externa acumulada que tenemos los españoles en este momento. Y esa deuda externa es la que tenemos que refinanciar y la que en este momento es difícil de refinanciar. Por eso, insisto, es preciso y es necesario una apuesta clara, contundente, enérgica y que disipe todas las dudas que pueda haber sobre el euro. España apoya, como ha hecho siempre, la existencia del euro. Creemos que es un proyecto fundamental para el futuro de Europa y para el futuro de nuestro país. Es una de las cosas más importantes que hemos hecho juntos, el conjunto europeos, a lo largo de muchísimos años. Y por último, quinto punto. La construcción europea lleva haciéndose desde hace más de 50 años, como ustedes saben. Poco a poco se han ido produciendo avances. Quizá el último y más significativo fue precisamente la moneda única, el euro. Pero a lo largo de muchos años, se empezó con pocas cosas, la cosa fue avanzándose. Nosotros creemos que en este momento, Europa tiene que fijar con claridad el objetivo al que vamos. Con claridad. Y el objetivo al que nosotros vamos es el de más integración fiscal, más integración monetaria y más integración política. Yo creo que eso es muy importante. Y creo que Europa debe plantearse ese debate igual que en su día planteó el debate de la moneda única. Que dio lugar a que todos nos comprometiésemos para entrar en el euro a cumplir unos requisitos de déficit, de deuda, de tipos de interés o de inflación. Yo creo que Europa tiene que plantearse ahora, y cada uno tendremos que asumir los requisitos que se nos demanden en su momento, más integración fiscal, más integración monetaria y más integración política. Europa tiene que disipar cualquier duda sobre el euro y tiene que afirmar y actuar en consecuencia de que el euro es un proyecto irreversible. Por lo menos esa es la opinión. ...está muy contenta, primero con nuestra integración en las instituciones comunitarias hace ya más de 25 años, después con los pasos que se dieron en el futuro y por último con la integración en el euro y en la moneda única. Bien, esto es fundamentalmente lo que yo he transmitido a mis compañeros del Comité Ejecutivo Nacional. Esto es lo que resume lo que ha sido la posición del Gobierno y sus porqués a lo largo de estos meses y esto es lo que pretendemos continuar haciendo en el futuro en el ámbito en que procede a hacerse. En unos casos son decisiones puramente nacionales que competen, por tanto, a los paramentos nacionales, también autonómicos en el caso del déficit público, y en otros son decisiones estrictamente a la Unión Europea, pero creo que con esto queda explicitado con claridad cuál es el planteamiento que tenemos para abordar la gravísima crisis económica que sufre nuestro país y la situación por la que está pasando y que nos afecta, como es natural, la zona euro. Bien, y a partir de ahí estoy a su disposición. No sé, yo robaría que hicieran una pregunta cada uno, porque es que si no se van a quedar muchos sin contestar. Entonces, si les parece bien, creo que es lo justo y equitativo una pregunta cada uno. Adelante.